El bombo, hay un cierto ambito al respecto de cómo tocar con él. No necesariamente tenemos que tocar con él, siempre. Cogí algo, tocar las mismas notas. Con el bombo, pero también siempre va a tocar off, cruzado con el bombo. Entonces vamos a mostrar ambas variantes. Con el bombo primero y después sin el bombo. Así. Música si no me cambio el bombo me la viso y ahi tenemos salvo por eso con el bombo pegado ahora veamos mas libre usado del bombo un paten establecido que yo lo voy a sostener monos ¿Me fijan? Cruzado completamente, ya no mezquí el bombo en ningún segundo. Sin embargo se sostiene, uno tiene un poco más de libertad, aparece el bombo entre medio del bombo y uno se aparece entre medio del bombo, por lo tanto es interesante porque para los bateros al menos frustrantes se les escucha el bombo sin el bajo y pueden hacer sus cosas.